Gente, también soy un directo de Twitch, continuamos con la sección original versus cover, vamos con The Rolling Stone, Read The Shine, a ver que nos espera con esta, sucesión. Un poco el rock de ácido. Un poco el rock de ácido. Un maldito. Los Rollys. Un poco el rock de ácido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Sí!